Hay aventuras por todas partes No hay preguntas que responder Estamos juntos a jugar con Doki ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver Vámonos de Expedición Equipo Doki ¡Sí! Vámonos de Expedición Equipo Doki ¡Náufragos! Gracias por ayudarme No podía enviar a Doki y Pico a la conferencia del Club Mundial de Expediciones en un avión sucio Ojalá pudiéramos ir todos Sí, y lástima que cada equipo solo puede mandar dos miembros ¡Guau! ¡El avión se ve muy bien! ¿Ya terminaron su presentación? No, planeamos hacerla en el camino ¿En serio? ¿No acabaron? Tienen idea de lo que van a decir No, somos buenos improvisando en el camino ¡Es lo que hacemos! ¡Vamos a improvisar! Oigan, no pueden hacer eso en un discurso completo Necesitan un buen tema Como deportes de aventura en el mundo O comida exótica que probar ¡Esas son buenas ideas! Tengo muchas ideas Iré por un papel para hacer una lista ¡Ah! Quería dar un discurso que fuera idea nuestra También yo Seguro se nos ocurre un buen tema en el camino Entonces, ¿ya preparaste el piloto automático? ¡Claro que sí! Anabella, ¿me prestas diez hojas de papel? ¿Nos vamos? ¡Sí! ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! Equipo Loki, prepárense todos ¡Es hora de partir! ¡Vamos! ¡Shh! 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 ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! El piloto automático hace que volar sea fácil ¿Pensamos en el tema de nuestra presentación? ¡Aún no! ¡Ahora sí! ¡Porque gané! ¿Qué pasa? ¡Vacío! ¡Otono le puso combustible! ¡Prepárense para un aterrizaje de emergencia! ¡Otro aterrizaje! ¡Perfecto! ¡Donde quiera que estemos! ¡Wow! ¡Este lugar es el paraíso! ¡Pum! ¡Sí! ¡Pero ojalá hubiera traído la tabletoide! ¡Ahora no podemos pedir combustible! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡El equipo vendrá a rescatarnos! ¡Pero no saben quién nos fuimos! ¡Van a tener que encontrarnos! ¡Y luego conseguir otro avión para recogernos! ¡Exacto! ¡Llegarán muy rápido! ¡Pues mientras tanto! ¡Vamos de expedición! ¡Sí! ¡Woohoo! ¿Sabes, Vico? Siempre quise hacer mi propio refugio. ¡Es el momento perfecto! ¿Sabes cómo? Hmm... Podemos... Improvisar. 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 ¡Otro rescate perfecto! Hayley fue amable al prestarnos su avión para rescatar el nuestro. Y a esos dos cabezas de Chorlito. Al menos el rastreador del avión funciona bien. Nos trajo directamente. Y las huellas nos llevarán con ellos dos. ¡Se fueron por aquí! ¡Hermoso! ¡Una casa lejos de casa! ¡Sí! ¡Ahí están! Se mueve un poco, pero no me molesta. Y pensar que Gaby dijo que improvisar no es bueno. ¡Somos muy buenos sobreviviendo! ¡Sí! Se sentiría muy tonta si nos fiera ahora. ¿En serio? ¡Vamos a buscar hojas de palmas para el piso! Pensaría que aprendieron su lección. Después de despegar sin decirnos y sin revisar que hubiera combustible. Y quedar parados sin suministros de emergencia. ¿Saben qué? Nuestro deber es ayudarlos a aprender. Y... Tal vez podamos divertirnos también. Ahora encontrarán su refugio construido en un lugar mejor. Ya vienen de regreso. ¡Escóndense rápido! ¿Sabes? Nuestro refugio es mejor de lo que recordaba. Sí. Y se ve más lejos del agua. Elegimos el lugar perfecto, Pico. Lástima que el resto del equipo no sea tan bueno rescatando como nosotros improvisando. Dame cinco, Pico. ¡Sí! Tengo hambre. ¿Podemos conseguir comida? No veo por qué no. Además, esto es como un bufé tropical. No han aprendido nada. ¿Qué tal una sopa de setas? Ah, no lo sé. Creo que si comes las setas equivocadas te enfermas. Sobre todo una seta como la galerina marginada. Creo que las vallas rojas deben estar bien. No deberías comer vallas si no sabes que son seguras. ¡Oto! ¡Distraya! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Rápido, ¿qué comida tenemos? Ah, barras de energía. ¡Perfecto! Esta vez deben resolverlo. No había nada ahí. Bueno, es hora de comer. ¡Wow! ¿Barras de energía? ¡Ah! ¡Y se ve nueva! Debió dejarlas otro equipo de expediciones. ¡Bien hecho, compañero! Sí, no tiene ni idea. ¡Las barras de energía me dieron, Seth! Bueno, no podemos beber agua salada del mar. Mmm... ¿Pero qué tal esto? ¡Ew! No deberían beber eso. Es como una piscina de gérmenes. ¡Oto! Es hora de los cocos. ¡Claro! ¡Oh! 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 ¡Ahora tengo sed y me duele la cabeza! ¡Espera! ¡Gaby una vez me dijo que los cocos tienen agua adentro y puedes beberla! ¡Uh! ¡Asombroso! ¿Y cómo lo abrimos? ¡Ah! 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 Mmm... ¡Deberíamos ayudarlos! ¡Aquí viene un abridor de cocos! La roca debería funcionar. ¿Por qué los cocos no tienen tapas? ¡Oye! ¿Qué tal si usamos esto para abrir los cocos? ¡Qué bien! ¿Somos listos o qué? Hicimos un gran refugio, encontramos comida y ahora tenemos todo el agua de coco que queremos. ¡Solo improvisando! ¡Improviso! 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 ¿Es en serio? Bueno, hay que ponernos rotos. Ya quiero enseñarle a Gaby lo bien que lo hicimos, sin un plan y sin preparar nada. ¡Si un día nos rescatan! ¿Por qué tardan tanto? ¡Oye! ¿Qué es eso del agua? ¡Se siente como jalea! ¡Espera, Mico! ¡Es una medusa! ¡Y queman! ¡La toqué! ¡La toqué! ¡Ay, no, no sientan las piernas, no! ¡Ahora ve un poquitito! ¡Ducky! ¡Ducky! ¡Habla conmigo! ¡No veo nada! ¡Ay, Ducky! ¡Siempre fuiste mi favorito! ¡Fiko! ¿Estás bien? ¡Dime algo! ¡Ay, ¿qué hago ahora? ¡No puedo improvisar! ¡Es la primera vez que tienes razón en todo el día! ¡Gaby! ¡Nos encontraron! ¡Rápido! ¡Fiko tocó una medusa! ¡Me voy rápidamente! ¡Un postre con forma de medusa y sabor a frangüesa! ¡Oh, frangüesa! ¡La frangüesa es mi favorita! ¡Yummy! Amigos, los estuvimos siguiendo por la isla todo el día. Entonces, ¿vieron lo bien que lo hicimos solos? Hasta ahora. ¿Solos? No lo creo. Por favor. Solo piénsenlo. ¿El refugio? ¿Lo movieron? ¿Las barras de energía eran de ustedes? ¡Ay, y el abridor de cocos! Creo que era demasiado perfecto. Así que no improvisamos, ¿ve? ¿Entienden por qué es importante planear? Improvisar los hubiera metido en muchos problemas. Solo queríamos que aprendieran eso. Creo que tienen razón. Perdón por irnos sin avisar. ¡Deprisa! ¡Pueden llegar a la conferencia! ¡Ya le puse combustible al avión! ¡Qué bueno! Porque ya sé de qué vamos a hablar en nuestro discurso. ¡Hola, expedicionarios! Nos alegra estar aquí porque casi no lo logramos. No planeamos nuestro viaje con tiempo. Así que hablaremos de improvisar. ¿Es un buen plan o estoy cocoloco? Bien, equipo Guki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!